bueno mi gente me acaba de llegar mi gopro 10 acabadita de llegar pueden ver aquí no la he abierto simplemente esto va a ser un vídeo de un box mi gopro no sé ningún tipo de review simplemente estoy abriendo la para que vean lo que trae el bundle de el gopro así que estamos quitándole el plastiquito este pueden ver está selladita en varios accesorios no sé cuáles son no me acuerdo ahora mismo está por aquí a ver voy por aquí voy a romper mucho la cajita porque me gusta mantenerla por cierto tiempo pero en este caso no se va a poder ok vine con este pequeño case o estuche o bultito como te quieras llamarle verdad ahí están las instrucciones aquí pueden ver tanto las instrucciones de una gopro que unos stickers que usted pone en su computadora o en su carro lo que usted quiera y viene de esta manera como puede ver aquí trae algunos clips y accesorios para usted agarrar su gopro y en este que viene con ese tape o ese cinta adhesiva que es bien fuerte para pegarlo a alguna superficie que usted quiera probarlo aquí viene con este tipo de clips que usted lo usa para engancharlo en algún área en su bulto, su mochila y aquí abajo está su cargador cargador un cablecito USB-C con USB ok aquí trae ok una batería una batería segunda batería hay dos baterías y aquí está la GoPro y aquí está la GoPro ok ok la GoPro 10 trae pantalla al frente trae por supuesto el lente y la pantallita de atrás entonces más o menos ya yo tengo un upgrade de la número 7 así que pues esto va a ser prácticamente un upgrade o una mejoría desde la 7 a la 10 y aquí está lo que se conoce como el un pequeño triple de ahí que viene ¿verdad? en el cual usted utiliza para la cámara a ver a ver si hay algo más a ver si es todo eso es todo eso es todo lo que trajo la la GoPro 10 el bundle además vino con una tarjeta de memoria pero vino aparte vino separada de la caja aquí está la tarjeta de memoria y es 32 gigabyte ok 32 gigabyte así que eso es todo mi gente los dejo si usted se decide por comprar una 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 GoPro pues la última que salió fue la número 10 así que son muy buenas las las GoPro ¿verdad? son bien versátiles y son bastante interesantes así que los dejo y que la pasen muy bien bye bye bye